Salas de ensayo Warehouse presenta Metal Chef Fest El Rincón del Mago De Pedro Pupas Band Roberto Llanos Stand-up Comedy Volkheim En vivo y en tiempo real Sábado 6 de Marzo 16 horas Aforo limitado y streaming a través de Eventry Metal Chef Fest Produce Oxygen Producciones El Rincón del Mago